Nicolás Goldstein es presidente ejecutivo en Accenture, Chile. Es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y posee un MBA de Haas School of Business de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos. Desempeñó cargos de alta responsabilidad en empresas del rubro aeronáutico, sector financiero y de consultoría estratégica en varios países de América y Europa. Ha sido profesor de distintas materias en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, y en la Universidad Adolfo Ibañez, en Chile. La conferencia de hoy, Technology Vision. Bienvenido, Nicolás Goldstein. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Goldstein. Soy el presidente ejecutivo de Accenture, Chile. Hoy vengo a hablarles del futuro del trabajo en Chile. Esto que les voy a contar está basado en varios estudios que hizo Accenture y que revelan cosas bien interesantes de lo que creemos que va a pasar hacia adelante. Para empezar, voy a dejarlos con un video. El mundo avanza cada vez más rápido. Nuevas tecnologías nos sorprenden cada día, transformando una y otra vez la forma en que vivimos y trabajamos, actualizándonos, desafiándonos, dudando de nuestras capacidades. ¿Las máquinas harán nuestro trabajo? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Cuáles serán los nuevos roles que surgirán? ¿Qué habilidades debo tener para mantenerme vigente? En Chile, 13.000 millones de dólares están en juego. Como sociedad, nuestra educación, nuestras empresas. ¿Estamos preparados para lo que viene? Bien, es una buena pregunta. ¿Estamos preparados para lo que viene? El futuro trae nuevos roles, nuevas habilidades. Y como dijimos, cuando miramos industria por industria, vemos que hay una oportunidad de 13.000 millones de dólares de crecimiento para Chile. O sea, si hacemos bien las cosas, podríamos traer 13.000 millones de dólares más en los próximos 10 años para Chile. ¿Cómo es esto? Bueno, esto lo que dice es que hay que equiparar las habilidades que tenemos nosotros los humanos con el progreso tecnológico que va a ir consiguiendo la humanidad. De nada sirve ir avanzando tecnológicamente y que la gente no sepa usar esa tecnología, o al revés, que la gente sepa manejar nuevas tecnologías y que las inversiones no vengan a nuestro país aquí en Chile. Si estos 13.000 millones de dólares lo vemos repartido por industria, bueno, vemos que está bastante repartido, pero en industrias grandes en Chile, como la industria financiera o la industria de minería, son montos muy relevantes. Entonces la pregunta que a lo mejor nos tenemos que hacer es ¿Qué roles van a estar cambiando con estas nuevas tecnologías inteligentes que están llegando para quedarse y que además la pandemia aceleró tanto? Y acá les voy a contar algunos roles que van a venir hacia el futuro y que los vamos viendo en el día a día y a lo mejor no nos damos cuenta, pero si uno para y piensa, es verdad, esto está cambiando para adelante. Vamos con algunos ejemplos. Todos los roles de gestión y de liderazgo van a cambiar. Son esos roles que están enfocados en la toma de decisiones. Una persona que maneje mejor las herramientas, la inteligencia artificial, que puede hacer predicciones con datos, va a tener mucho más éxito en los trabajos que se demanden a futuro que la gente que no lo puede hacer. Y por ejemplo esto lo vemos cuando estamos diseñando las nuevas aplicaciones que están en el celular, cómo esa inteligencia artificial nos puede ayudar en el diseño a ser más rápido, a ser más preciso, a lograr mayor satisfacción en los clientes, mejores ventas también puede ser. Otro de los roles que va a cambiar hacia adelante es todo lo relacionado con la empatía y el soporte. Esos roles que dan asesoramiento. Un ejemplo puede ser esto, el vendedor que vende casas o departamentos debe y puede aprovechar la nueva tecnología del 3D o la realidad virtual para poder mostrarle a su potencial comprador el departamento. Pero el departamento un día de lluvia, un día de sol, por la mañana, por la tarde, y evitar esa ineficiencia de hacer varias visitas y que a lo mejor hay gente, bueno, a través de una maqueta o de una visita de realidad virtual, el vendedor puede hacerlo. Entonces, ese rol va a cambiar hacia adelante. Otro de los roles que cambia hacia adelante son todos los roles de procesos y análisis. Por ejemplo, todo el análisis de información compleja. Acá un ejemplo que tenemos a la mesa es cuando los abogados están analizando contratos. Hay contratos que son normales, que llamamos regulares, si quieren, que los puede hacer una máquina. Un contrato de alquiler normal, no hace falta que haya un abogado mirándolo, pero las nuevas tecnologías van a poder liberar el tiempo de los abogados. La pregunta es, ¿qué van a hacer los abogados ahora? Van a tener que dedicarse a contratos más complejos y a tener la capacidad de poder interpretarlos. El otro rol que va a cambiar hacia adelante es el de mantenimiento de equipamiento técnico. Toda la gente que mantiene realiza instalaciones de equipo. Los mecánicos de un auto. Antes uno lo llevaba el auto al mecánico. Decía, hay un ruidito. Bueno, hoy saben que el auto se enchufa y la máquina hace un scan, una revisión, y dice los problemas que tiene hoy, pero además anticipa los problemas que puede tener hacia adelante. Entonces esto nos baja los costos de mantenimiento, y por supuesto que las habilidades que tiene el mecánico ya no es más de ir, subirse al auto, sentirlo, escucharlo, sino va a tener que saber manejar esas máquinas que son las que le van a decir el diagnóstico de cómo está la cosa. El otro rol relevante que vemos aquí es el rol de la mano de obra física. Realmente va a cambiar mucho. La gente que realiza tareas difíciles, por ejemplo, vemos la foto esta en la presentación, donde un hombre está con un exoesqueleto que le permite él solo manejar, maniobrar una caja pesada. Leía que con un exoesqueleto uno puede levantar 90 kilos solo, pero durante 8 horas continuas y sin cansarse. Realmente, esa es una diferencia, y hacia adelante van a poder entrar los muebles grandes y las heladeras de a una persona sin pegarle a los marcos de la pared, sin rayar la escalera, los pisos. Entonces, son cambios que se vienen para adelante. Y las preguntas que surgen es, bueno, ¿qué va a pasar con la mano de obra como la conocemos hoy? Hay dos efectos o la cara A y B de una misma moneda. Por un lado, el 51% de las tareas en Chile pueden ser potenciadas por las nuevas tecnologías, ¿sí? Por las tecnologías inteligentes. O sea, el trabajo de quien llevaba cajas, bueno, ahora se va a ver mejorado en seguridad, en eficiencia, por este exoesqueleto, pero la persona va a tener que aprender a manejar ese exoesqueleto. Entonces, más de la mitad de las tareas como las conocemos hoy van a verse potenciadas, van a verse afectadas por todo lo que viene hacia adelante. La contracara es que el 38% de las tareas que conocemos hoy podría automatizarse totalmente, o sea, van a desaparecer. El balance parece ser positivo, ¿no? Más de la mitad se mejoran, el 38% desaparece. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿dónde están las oportunidades en la industria chilena? Y acá vemos que en minería, por ejemplo, vemos que va a haber demanda de más de 4.000 personas, donde la mano de obra física, como la conocíamos, va a disminuir, pero va a aumentar la demanda de ingenieros técnicos. Por ejemplo, los operadores que operan en una faena remoto, tenemos casos de clientes nuestros que están operando desde Santiago, faenas que están en Antofagasta, por ejemplo. Ese tipo de mano de obra va a ser requerida hacia adelante, hacia el año 2028, pero empezando ahora, desde mañana. Otro de los ejemplos es en el mundo del comercio, donde los roles de gestión de personas y clientes van a ser más demandados. El vendedor de la tienda donde vamos a comprar una polera ya no va a estar cobrando o poniendo un precio. Eso se va a hacer automático, va a estar en el celular, vamos a salir caminando de la tienda con la polera en la mano y se va a cargar a la tarjeta de crédito o de débito que ustedes quieran. Pero entonces el vendedor que está ahí va a tener que dar tareas de asesoramiento y de atención personalizada, lo que requiere unas habilidades diferentes a las de cobrar o a las de poner precios. En lo que es el mundo de servicios financieros y seguro, bueno, la mayor parte del trabajo que se hace hoy es análisis de información. Todo ese análisis de información básico va a desaparecer, lo van a hacer las máquinas, pero sí vamos a necesitar ingenieros y programadores que automaticen, que supervisen el trabajo de las máquinas. Una solicitud de crédito, hoy uno la puede poner y definirle parámetros y esa solicitud de crédito la máquina la analiza y la aprueba o la desaprueba sin ponerle corazón, con mucha objetividad y con mucha velocidad de procesamiento. Una persona a lo mejor puede analizar 30 solicitudes en un día, una máquina puede analizar mil solicitudes en un día con los parámetros bien definidos. Entonces, la pregunta que nos hicimos y que creo que ustedes también se pueden hacer, bueno, ¿qué habilidades son las que van a ser más importantes hacia el futuro? Y acá les quiero compartir un video que a mí realmente me gusta mucho, no se los voy a spoilear, como dicen con las series, vean este video. ¡Oh, no, me nací! Ir a abrazarlo para preguntarle qué le pasó y intentar de ayudar un poco. Bueno, como vieron, Clemente le pudo ganar al robot. Evidentemente, el robot es mucho más hábil para hacer operaciones matemáticas complejas, pero Clemente tiene la habilidad de poder incluir los sentimientos en las decisiones que va a tomar. Entonces, ¿qué vemos hacia adelante? ¿Qué habilidades son importantes y para ustedes y para sus familiares y para sus cercanos en dónde se tienen que concentrar hacia adelante? Habilidades, por ejemplo, de razonamiento complejo. Razonamiento complejo. ¿Qué es esto? Pensar en forma inductiva y deductiva. Poder hacer categorización de elementos, pensamiento crítico, poder analizar hechos para formarse una opinión. ¿A qué me refiero? No tienen que llegar y poner los datos arriba de la mesa. Los datos salen de la máquina. Ustedes tienen que ser capaces de poder dar una recomendación con esos datos. Otro de las habilidades, todo el tema de creatividad. La creatividad humana todavía es superior a la creatividad de las máquinas. Entonces, hay que tener esa capacidad de crear, tener un flujo de ideas constante para crear innovación en donde sea que trabajen. Otra de las habilidades necesarias, la negociación. Y en la negociación hay que incluir la escucha activa, la persuasión, la orientación al servicio, todo lo que sea la perceptividad social. O sea, estar atentos a qué pasa en el entorno. Y lo vimos en octubre el año pasado en Chile que de repente el mundo cambió de un día para el otro. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Chile? ¿Alguien tuvo la perceptibilidad social para darse cuenta? Esas son habilidades que necesitamos estos días. Y por último, la percepción sensorial. Los humanos tenemos los cinco sentidos, ahí están escritos, olfato, tacto, visión, audición y gusto, y esto nos permite ver el contexto de las cosas. Todavía no hay ninguna máquina que tenga los cinco sentidos y que los haga trabajar como lo hacemos los humanos. Entonces, tenemos que tomar ventaja de eso. ¿Cómo hay que prepararse para afrontar estos cambios? Bueno, hay tres pasos y con esto los voy a dejar y terminar. Primero, tenemos que identificar las brechas que tienen las personas de las organizaciones, o sea, saber qué cosas vienen a futuro y, bueno, qué sé hacer y qué no sé hacer. Y eso, dejarlo bien claro para saber hacia dónde tenemos que ir, cuáles son los espacios que hay que tapar, cuáles son las cosas que tenemos que aprender. Segundo, el aprendizaje no se hace más con libros solamente, el aprendizaje se hace basado en la experiencia, ¿sí? Es aprendizaje empírico. Entonces, hoy, por ejemplo, para operar a alguien, bueno, 3D nos puede ayudar o para ver obras de arte, ya no necesito esperar y viajar a Francia para entrar en el museo, hoy puedo entrar al museo o puedo ir al zoológico a través de mis anteojos de realidad virtual. Entonces, el aprendizaje no se hace solamente en las bibliotecas, sino que hay que hacerlo a través de la experiencia en vida. Y, por último, hay que asegurarse que las personas más vulnerables de la organización sean las primeras en ser entrenadas. Nos vamos a enfrentar a que lleguen nuevas tecnologías, estamos diciendo que hay que darle habilidades a las personas. Bueno, imagínense las personas como yo, mayores de 40 años, que de repente tienen que manejar un exoesqueleto o tienen que manejar un aparato de realidad virtual o tienen que interpretar temas de inteligencia artificial. Bueno, hay que prepararlos y asegurarnos que esos que son los más vulnerables, si alguien cuidaba una playa de estacionamiento de noche y ahora va a haber perros con cámaras o cámaras por todos lados y sensores de temperatura que lo haga por esa persona, bueno, esa persona hay que prepararla para que pueda manejar a los perros o mantenerlos o lo que sea. Así que esto es lo que les quería contar en pocos minutos tratando de no aburrirlos y los dejo con la última de las preguntas. ¿Ustedes están preparados para los cambios que vienen? Bueno, muchas gracias. Esto es todo y quedamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.